Muchas gracias, buenos días. Bueno, Alan, tanto tiempo, buen año también. ¿Cómo estás? ¿Buen año? ¿Estás bien? Muy bien. Bueno, preguntarte cómo estás, y también no tuvimos la posibilidad de hablar en su momento con la lesión, obviamente uno respetó por ahí tu momento de silencio, bueno, que nos cuentes un poco las sensaciones de qué pasó por tu cabeza, me parece que las lesiones que has tenido en tu carrera quizás fue, no sé si grave, pero la más traumática, ¿y cómo estás hoy anímicamente ya entrenando casi con normalidad? Sí, no tuve prácticamente lesiones en mi carrera, y esta había sido la primera, y la verdad que fue grave, porque para un arquero el codo es importante. Pero por suerte, a ver, estoy muy agradecido con el cuerpo médico de Newell, con el cirujano que me operó, todas las personas que me han tratado de maravilla del club, y pude salir adelante, y de hecho me siento muy bien, desde hasta el día de hoy estoy entrenando con normalidad, ya me siento recuperado, voy mejorando día a día, la verdad que estoy muy contento, sí, me llamé un poco a silencio porque, nada, no necesitaba, quería enfocarme en lo que era mi rehabilitación, y más sabiendo también que fue una jugada donde el protagonista fue Tevez, una persona muy popular, y nada, yo quería mantenerme ajeno, como es mi perfil, y creo, trato de mantener ese perfil, pero bueno, la verdad que, nada, fue doloroso en el momento, pero siempre veo las cosas para adelante, y la verdad que me siento bien, hoy estoy entrenando con normalidad, y te reitero, le estoy agradecido a todo el mundo de Newell, sobre todo los médicos, todos, cuerpo técnico, dirigencia, todos me apoyaron, me he sentido muy respaldado, y bueno, y hoy estoy bien. Alan, ¿cómo estás? Hoy en medio día. Bueno, me imagino que ya debés preguntar cuándo vas a poder estar, ¿no? Bajo los dos palos, más allá de que has comentado, recién marcaste el hecho de practicar ya la par de tus compañeros, te dijeron que podés arrancar el campeonato, se hablaba de una segunda o tercera fecha, ¿cómo estás? Hola, Alan, ¿cómo estás? La verdad que estoy muy bien, estoy muy bien. Escucho la segunda o tercera fecha y lo veo muy lejano, porque la verdad que ya estoy bien. Sin duda que voy a tener que llevar el tiempo con los médicos, con el cuerpo técnico, pero la verdad que estoy haciendo todo, y sin duda que el comienzo del torneo me veo estando, me veo estando porque la verdad que me siento bien, y como siempre dije, desde el momento que me lesioné voy a volver mejor y no sé. Alan, justamente recién hablabas de la lesión de aquel partido frente a Boca, y con Carlitos Tevez justamente. Te pregunto si pudiste hablar con él, si tuvieron una conversación después de lo que fue la lesión, y hasta el día de hoy, a ver, después de la recuperación y demás. Sí, sí, me mandó un mensaje a la semana, hablamos, pero nada, a ver, yo no he hecho culpa a nadie, creo que fue una jugada de partido, y bueno, fue una jugada arriesgada por parte mía, porque sabía que era una pelota complicada, y nada, me acuerdo todavía la jugada, la tengo patente, pero ya está, ya está, es algo totalmente superado, y nada, como dije antes, de acá para adelante, es lo que miro en mi futuro. Alan, ¿cómo te va? ¿Ahí me escuchás? Bien, Alan, disculpas por la parte técnica, quería saber si, bueno, habías podido hablar en estos días con Macaño, teniendo en cuenta que no se definió su situación, ¿cómo lo notaste en el caso de que hablaste con él? ¿Qué nos podés decir al respecto? Sí, hablé, es que tengo una muy buena relación con Rami, hablé, te soy sincero, no abordé mucho el tema sobre su continuidad o no, porque, bueno, por ahí es un tema que, a ver, me ha tocado a mí estar en un momento sin club, y por ahí es un tema que a mí particularmente me resultaba incómodo, entonces trataba de quizá no ponerlo ansioso, a ver, yo siempre hablé y él me ha manifestado que le gusta estar en vivo, el que quería continuar, así que, bueno, es un tema que resolverán los dirigentes, con Rafaela, que es el dueño de su pase, por lo pronto él estaba entrenando, y nada, pero te reitero, traté de no abordar mucho el tema sobre su continuidad, sino que hablamos de otras cosas. Alam, voy nuevamente, quería preguntarte por el objetivo deportivo colectivo, algunos hinchas por ahí piensan que Copa Argentina es una competencia pendiente, y que además de poder conseguir un título en seis partidos, de darse, también te permite volver a Libertadores, pero bueno, también se da que este año de triple competencia, después de tres años, vuelven, y en este caso jugarán Sudamericana, ¿cuál puede llegar a ser la prioridad? ¿Dónde van a enfocarse? Si bien, obviamente, hay que ganar todos los fines de semana, todo lo que se juega, pero bueno, a veces hay que elegir, te pregunto si ya se eligió. No, no, Tati, te soy sincero, no creo que hayamos tomado una decisión en cuanto a dónde vamos a apuntar, sino que, a ver, es ponerme quizá un poco el cassette, pero la verdad es que nosotros tenemos que apuntar a todo, a ver, sin duda que, a ver, a todos los equipos les cuesta cuando hay una doble competencia, y ni hablar de una triple competencia, pero no es que vamos a hacer énfasis en uno, y quizá dejar de lado a lo otro, sino que, sin duda que eso se va dando con el tiempo, con los resultados, pero, a ver, particularmente, no te puedo, no decir que la Copa Sudamericana no tienta a un jugador, en el plano internacional, y sobre todo para una institución como Newell, pero estamos, a ver, apuntando al inicio del torneo, que es lo primero que tenemos que abordar, y, y nada, a mí me gustaría hacer también un gran torneo, que Newell se haga un gran torneo, porque, porque, bueno, creo que tenemos un muy buen plantel, sigo sosteniendo, a pesar de, quizá, por ahí, un poco la irregularidad que tuvimos en la Copa, pero yo sigo sosteniendo que Newell tiene un muy buen plantel. Alan, decía que no tuviste grandes lesiones en tu carrera, digo, ¿cómo viviste el hecho de ser titular referente de este Newell, y vivir tal vez un torneo que no fue bueno, con algunas complicaciones y demás, el hecho de clasificar a la zona campeonato, ¿cómo lo viviste de afuera? Te soy sincero, fue muy difícil para mí, el hecho de vivirlo de afuera, de no poder estar, de no poder sentir quizá esa bronca cuando se perdía, esa alegría cuando se ganaba, ¿cómo lo vi a Newell? A Newell lo vi, a ver, yo creo que el mejor partido de Newell fue con Vélez, a mí me encantó Newell como jugó con Vélez, ante un rival que, a ver, llegó a ser mi final de Copa, que la verdad que está teniendo una cierta regularidad, y me parece que a ese Newell tenemos que apuntar, nosotros sí siempre tendremos que ser fuerte en la posesión, por nuestras características en los jugadores, por darte a entender, para decirte, yo vi un Newell que perdió con Vélez, y un Newell que ganó a la luz 4 a 12, en cancha de la luz, y a mí me gustó más el Newell con Vélez, te soy sincero, a pesar de los resultados, me gustó ese Newell, creo que deberíamos apuntarle a eso, y creo que vamos a llegar a ser ese Newell, después los resultados se van dando solos, si vos tenés idea del juego, si vos podés sostener eso durante los partidos, creo que los resultados van a venir, pero bueno, te digo, lo vi difícil, un torneo, a ver, que para muchos equipos termina siendo de transición, yo desde un primer momento no compartí el hecho de que no haya suplentes, perdón, que no haya descensos, no lo compartí porque me parece que ha bajado mucho el nivel de la competencia, después creo yo que sin duda, que a nosotros nos ha afectado el hecho de jugar sin público, no me estoy excusando para nada, sino que fueron muchas cosas que hemos padecido, que hemos sufrido, lesiones, que parecían una atrás de otra, pero bueno, por suerte terminó, a ver, no es que lo hayamos sufrido, sino que bueno, que queremos iniciar este nuevo campeonato con nuestros objetivos que siguen siendo altos. Alan, justamente con esto que estás charlando y acerca del plan, que hoy por hoy te toca integrar, ¿molestaron algunas críticas, sobre todo después de lo que fue el campeonato que pasó? Honestamente a mí la crítica siempre me molesta, a mí particularmente, yo no creo en esa crítica constructiva, sí que tiene que estar, a ver, va a estar, es algo, a ver, es un club grande, este es un club grande, en donde se exigen los resultados. Creo yo que, a ver, que no pudimos hacer lo que habíamos hecho en el torneo, donde el nivel estaba muy complicado con el tema del descenso, y nosotros lo hemos sacado a flote con creces. Sí creo que nos ha costado el torneo, no te voy a negar eso, pero particularmente, como te decía, si la pregunta es, ¿te molestaron las críticas? ¿Puedo hablar por mí? A mí sí me molesta, pero bueno, es algo que pasa, y siempre va a pasar en el fútbol. Pero como te digo, nosotros estamos con muchas ganas, a ver, también sabemos que se está viviendo un momento atípico, porque bueno, hay elecciones, y sabemos, me ha tocado vivirlo en mi otra institución, y bueno, de ahora que estoy en Google, las primeras elecciones que me toca, y sé que son momentos complicados, porque bueno, se tiene que decidir el mando de una institución. Alan, buen mediodía, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ya no veo a nadie, pero me marca acá Franco, ¿puede ser? Sí, sí, Franco García, ¿qué tal? Buenos días. Alan, te quería preguntar, de colega a colega, por el puesto más que nada, ¿cómo lo viste a Macaño en el arco de Newells? Le tocó reemplazarte, sos una de las figuras del equipo, uno de los mejores arqueros de Newells, del patón humano a esta parte, si se quiere tal vez, el público así por lo menos lo define, preguntarte cómo lo notaste, porque fue agarrar el arco de Newells con la vara muy alta que dejaste vos, ¿qué análisis hacés de su rendimiento particular en el arco de Newells, tan joven siendo él? Bueno Franco, gracias por las palabras, pero lo he visto muy bien ahora a mí, lo vi muy bien, a ver, no me sorprende, porque es un muy buen arquero, tiene muchas condiciones, y lo vi muy aplomado en el arco, a pesar de que por ahí muchas veces nos han hecho goles, pero no le he visto responsabilidad, la verdad que me pone muy contento por su nivel. Gracias. Hola, muy mediodía. Hola, ¿cómo estás? Mencionaste, bueno, hace un rato que estás bien, que estás atajando ya con normalidad, y que te ves atajando en el comienzo del campeonato, pero mi consulta va por este lado, a ver, vos, por lo que vemos, te ves firmes en tu palabra, que estás bien, que estás entrenando con normalidad, ¿por qué no pensar en atajar en el próximo amistoso, Anduñón? Sí, porque, a ver, quizás eso es algo que tiene que resolver el cuerpo médico, y bueno, el cuerpo técnico, imagínate que, que bueno, que estoy recién realizando mis primeros reducidos, los primeros trabajos, también fue una pretemporada, en donde la semana pasada, se comienzan con trabajos de adaptación, prácticamente, no hicimos tanto arco, sino que, que bueno, que se hace énfasis en el trabajo físico del plantel, porque hemos tenido una semana de, 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 bueno, de, de vacaciones, y, y bueno, y ahora, nada, es, es algo que tengo que ir definiendo con, con ellos, yo la verdad que me siento bien, ya estoy, siento que ya estoy para atajar, la verdad, mi codo está bien, me siento bien, pero necesito de algo, siempre creo que he manifestado que soy un arquero, que necesita entrenar, y necesita mucho el arco, porque, me siento cómodo trabajando de esa manera, y bueno, es algo que, que, que fui ganando al comienzo de, de, bueno, de la semana previa, y, y recién esta semana. Buenos días, Alan, ¿cómo andás? Bien, hablando con colegas, y un poco, lo que sostenían acá mis compañeros, se te mencionó mucho, como uno de los mejores arqueros de Newell's, en lo que va de, este milenio, desde, teniendo en cuenta dos campeonatos, en el, en el camino, eh, preguntarte si alguna vez lo has pensado, te lo han mencionado, y si justamente, consideras esto, esta continuidad que has tenido, en el último tiempo, previo a la lesión, eh, como una motivación para volver al arco, ahora, para este 2021. Sí, siempre creo que es motivador para un jugador, jugar en Newell's, y, y de hecho, es algo que extraño mucho, eh, es algo que realmente extraño, que, que me ha tocado estar, no sé si dos, tres meses afuera ya, que, que, que lo he padecido, lo he sufrido, y la verdad que es algo que necesito, y que trabajo día a día, para, para volver a estar en el arco, eh, como te repito, yo voy a estar a disposición la primera fecha, eh, porque de hecho ya, ya estoy bien, y, y, y quiero atacar, de hecho, me ha, me ha ido bien, el hecho de estar en Newell, creo que, que he tenido buenos rendimientos, he tenido la, la continuidad, en un arco muy importante, que es un arco grande, en una institución, eh, tan gloriosa, y, y la verdad que, que bueno, que, que espero seguir de esta manera. Alan, bueno, la, la última por mi parte, preguntarte cómo sintieron, el futuro del entrenador, la sensación que teníamos nosotros, desde afuera, es que cada vez que hablábamos, eh, con el técnico en conferencia, es como que ponía en duda, la continuidad de, del proyecto, los resultados, no se dieron, eh, en el último torneo, y bueno, preguntarles cómo, vieron ustedes, esta situación, y siempre estuvieron convencidos, porque, hasta que no habló el manager, en conferencia, es como que, eh, teníamos la duda, al menos periodísticamente, ¿cómo transitaron ustedes, bueno, esa situación? Te hablo de, de mi persona, a ver, creo que, nunca puse duda yo, ante la de juicio, en la continuidad de Darío, creo que, que nada, que es un técnico, que le ha dado muchos resultados a Newell, eh, lo ha sacado de, de un momento muy complicado, a conjuntar, con, con, otro de manera conjunta, y, y la verdad, yo nunca dudé, de, de esa continuidad, ni, ni comparto también esa crítica, hacia Darío, eh, creo yo que, que quizá puede ser un poco, que no se ha, no se ha logrado, no se ha podido mantener eso, que habíamos, eh, alcanzado, por, por muchas cosas, creo yo, a ver, responsabilidad de todos, no solo de parte del entador, sino de, 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 de todos, que no se haya logrado, eh, volver a hacer ese Newell, que, que dominaba prácticamente, en la mayoría de las canchas, te reitero, recuerdo el torneo, donde, eh, nos hemos, hemos sacado, Florenta Newell, donde ningún equipo, no nos ha superado, tratamos siempre, de imponer nuestro juego, y, y bueno, creo que, a ver, hemos sufrido, gran parte del torneo, ya el hecho de, de no clasificar, a la fase, campeonato, ha sido doloroso, para nosotros, después, eh, hemos logrado, una racha de triunfo, que, que fue muy importante, quizá, eh, sin haber logrado, todavía el juego, porque, a ver, hemos ganado, pero no habíamos logrado, ese juego, que, que queríamos nosotros, eh, en parte, creo yo, que, que, bueno, quizá ese habrá sido, un motivo, de duda, con respecto, pero, a ver, es una duda, que yo no comparto.